Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren bien. Mediados al seminario del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de insuficiencia venosa periférica y su tratamiento con acupuntura. Entonces, vamos a empezar. Sabemos que, como todas las partes de nuestro cuerpo, pues las piernas, que es donde se enfoca más la insuficiencia venosa, los miembros inferiores, pues tienen que tener un sistema de ligación y un sistema de inervación. En este caso, el sistema de ligación sanguínea está constituido por un sistema venoso profundo, por penas superficiales y por penas comunicantes. Cuando una de estas venas se queda estancada o no tiene la cosa necesaria para regresar con el retorno venoso, pues es cuando se empiezan a presentar las alteraciones de la insuficiencia venosa como tal. La insuficiencia venosa se puede dar en miembros superiores. También se da, sobre todo, en personas que padecen algún tipo de enfermedad metabólica y que tienden a sufrir de obesidad. Sin embargo, pues la mayor cantidad de insuficiencia venosa periférica se da a nivel de miembros inferiores. Entonces, se caracteriza por presentar un bajo flujo de la sangre a nivel de la vena, que no tiene la cuerda necesaria para retomar hacia el corazón. Como ya es una sangre que lleva muy poco oxígeno, pues obviamente la sangre va a ser de mala calidad. Y en el momento en el que ya no sube, pues ya es cuando se empiezan a presentar las alteraciones. Y por eso las venitas tienen como la coloración verdosa, característica de las personas que padecen de insuficiencia venosa. Podemos encontrar que la insuficiencia venosa va a evolucionar de venas superficiales y venas profundas. Las que nosotros alcanzamos a ver, obviamente, son las venas superficiales, las que logramos alcanzar a ver con las alteraciones de la coloración, la forma y el tamaño. Cuando se da una alteración a nivel de venas profundas, pues obviamente a simple vista no lo podemos encontrar. Para hacer esto, pues necesitaría un estudio en donde se alcanza a ver los tíquidos de forma más profunda. Y nosotros dentro de acupuntura, pues trabajamos precisamente con las que se encuentran en la parte superficial. Para poder darle tratamiento a un género de venas profundas, pues ya no es lo más recomendable, pues se perdió sin por el paciente y tampoco obtenemos muchos resultados. Entonces, va siempre a trabajar en venas superficiales. La insuficiencia venosa periférica, pues es con el nombre más común, con el que todos la ubicamos en un momento, y son las varitas, ¿no? Que hace referencia a las venas que están hinchadas, que muchas veces ven en la forma, se retuerce, no se ve como si estuvieran amontonadas, llenas de bolitas por abajo de la piel. Y eso es por la acumulación de sangre que se lleva a cabo en este proceso de enfermedad. Y pues obviamente, entre más que ocuparse, la sangre que se acumula aquí es sangre que no está en buen estado. Es sangre con poco o nada de oxígeno, entonces por eso toma ese color verdoso que se acumula en las piernas. No hay una razón específica por la cual se pueda desarrollar la insuficiencia venosa. Yo creo que es de los padecimientos un poco más delicados, porque si estás parada mucho tiempo, te pueden salir. Si estás parada mucho tiempo, te pueden salir. Si no haces ejercicio, te pueden salir. Si haces mucho ejercicio, te pueden salir. Es como, no se encuentra como una causa, una etiología específica por la cual se presenta este síndrome. Sin embargo, sabemos que es a nivel de las palmas, de las venas, en donde no están haciendo la presión necesaria para poder expulsar la sangre hacia arriba. La valva se mantiene abierta, entonces como no puede cerrar, seguramente por la gravedad y la lógica, la sangre se regresa y se queda estancada en la parte de abajo. Por eso la mayoría de las insuficiencias venosas, si ustedes ponen la atención, se ponen más gorditas o se encuentran un poco más elevadas a nivel del tobillo. Y seguramente pues la gravedad va a impulsar hacia abajo. Y si la valva no tiene la fuerza suficiente para impulsar hacia arriba, pues se va quedando estancada. Imaginen una cubeta con agua, que se queda ahí estancada mucho tiempo, que obviamente se empieza a hacer sucia, se empieza a podrir, le empieza a salir de este... Pues empiezan a creer, a crucer ahí microorganismos. Algo parecido pasa con la sangre que se queda estancada ahí. Y por eso la sangre que se encuentra en estas venas es una sangre que ya es de mala calidad. No tiene, no funciona para otra cosa. Entonces, es lo que le da la formalidad verde a las varices de la vena varicosa. Los síntomas para poder diagnosticar una insuficiencia venosa, pues son los más visibles. Ya cuando aparecen las varices, las angiectasias, cuando hay edemas de coloración en la piel o la presencia de alguna úlcera. Obviamente las úlceras ya tienen que ser, si no relacionaríamos con una persona que ya tiene mucho tiempo con la insuficiencia venosa, o que tal vez no ha recibido el tratamiento adecuado, entonces después empieza a presentar la úlcera. No es que de un día a otro yo me voy a despertar con una úlcera, así antes no tuve algún tipo de otro síntoma. Lo que pasa es que, pues obviamente muchas veces no ponemos como atención a esa parte de los síntomas que vienen de su principio. Como la pesadez, el dolor, la sensación de comezón, la sensación de ardor, el caso de las piernas, que sea a lo mejor un cambio de coloración pequeño, la resequedad, todo eso, la resequedad en la piel, pues todo eso altera, es una alteración como tal del flujo sanguíneo, es una alteración como tal en las venas, y pues tal vez el brazo va a convertir en una insuficiencia venosa. Recuerden que la insuficiencia venosa, además de verse, es agradable, porque es la mayoría de lo que a las personas no les gusta, el hecho de cómo se ve, pues representa más, representa el dolor, el cansancio, la pesadez, la sensación de ardor, y obviamente alteraciones en la sensibilidad. Siempre una persona que tiene insuficiencia venosa siempre va a tener alteraciones en la sensibilidad de mi emocion superior. Entonces, pues pareciera cualquier cosa, pero sí es un poquito delicada. Como ya dijimos, no hay una etiología específica, puede salir por muchas causas. Puede venir por una alteración congénita, puede venir ya por una alteración anatómica, una malformación, está mucho tiempo parado, está mucho tiempo sentado, hace más de ejercicio, no hace nada de ejercicio. La obesidad, la edad, se cree que la insuficiencia venosa es una enfermedad de la tercera edad o de las personas ya mayores. Sin embargo, pues sabemos que se empieza a presentar ya a temprana edad, será principalmente en mujeres, y esto se relaciona mucho con el uso de tacón. Entonces, también puede ser el tipo de calzado que utilizamos, estatura muy alta, algún tipo de traumatismo. Obviamente, el traumatismo, pues lesiona tejido, lesiona anatomía, y por ahí puede venir una alteración como tal de la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa se clasifica de acuerdo a las características que presentan las venas varicosas, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a tener una etapa primera, que es la presentación de las telanjectasias, o comúnmente conocidas como arañitas, ¿no? Estas arañitas, que son muy pequeñitas, tienden a tener un color entre rosita y moradito. Es la primera etapa de la insuficiencia venosa. La segunda es cuando ya esta telaneta ya se convierte en una varia, y ya empieza a crecer de tamaño, ya aumenta de diámetro, y también empieza a presentar un color un poco más oscuro. Las telaneta se presentan por lo regular cerca de los pliegues, como son el tobillo o la rodilla. Y ya lo que es la vena de la etapa dos se puede presentar en cualquier parte de la pierna y en cualquier parte del muslo. La etapa tres ya me habla de un edema que va incrementando con conuro a poco en el día y se hace más evidente en la tarde o en la noche, sea principalmente a la altura de los tobillos. Y se desata cuando mi paciente está en climas calurosos u ómedos. En la etapa cuatro ya hay como tal un cambio en la coloración de la piel. Mi paciente empieza a tomar una coloración color cubrisa en la piel, sobre todo en las partes de los tobillos. Y pues se tiene que llevar un proceso de más de 10 años de evolución para que mi paciente empiece a tomar esta coloración. Aunque también depende mucho del hábito alimenticio y de las actividades que haga el paciente. Porque obviamente si tiene una mala calidad de vida, pues ni los 10 años nos va a durar. La etapa cinco ya es una úlcera cicatrizada como tal. Ah, para eso pues ya nuestro paciente tiene que estar recibiendo una atención especializada. Porque pues obviamente estamos hablando de una herida abierta que posiblemente va a cicatrizar. Entonces nosotros necesitamos que él se haga sus limpiezas, que tenga cuidado médico, que sea al pendiente, sobre todo para prevenir una infección o algo por el estilo que le pueda ocasionar un daño mayor. Y la última etapa pues es una úlcera activa o abierta. Esta pues obviamente es la problema más grave de una insuficiencia venosa. Pues para llegar a esta, pues quiero decir que durante todo el proceso mi paciente nunca se atendió. Pero es la más riesgosa por el grado de infección que puede llegar a tener. Además de pues la pérdida de sangre y demás con lo que se le pueden sobrevenir. Pero pues como tal, no creo que un paciente que tenga una bolsera vaya a ir con nosotros primero, ¿no? Probablemente vaya primero al doctor. Entonces, estas son las clasificaciones de la insuficiencia venosa. ¿Vale? Vamos a tener entonces una etapa 1, una etapa 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Todo esto pues va a depender de qué tan avanzada sea la enfermedad de mi paciente. El pronóstico que nosotros manejemos también depende mucho del tipo y la calidad de vida que tenga el paciente. El cuidado que le dé. Y la... Y la parte de las actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer? ¿Vale? Ahora sí, en medicina tradicional china. Ya recordarán ustedes que la medicina tradicional china pues tiene unas bases filosóficas un poquito diferentes en cuanto llegan a contrastar algunas cosas de la medicina occidental con la medicina oriental. Entonces, pues la medicina tradicional china toma en cuenta a la insuficiencia venosa como un estancamiento. Un estancamiento tanto de sangre y de energía. Sabemos que en medicina tradicional china nosotros trabajamos precisamente con el flujo de la sangre y la energía. Cuando nosotros ponemos tratamiento acupuntural para cualquiera que sea la patología que les ocurra, lo que nosotros hacemos es una movilización de energía, una movilización de sangre. O una nutrición, o un despeje, o lo que sea que necesite, pero siempre trabajamos con sangre y con energía. Entonces, según la medicina tradicional china, la sangre y la energía deben de correr de forma natural por todo nuestro cuerpo. En el momento en el que se genera un estancamiento o hay una obstrucción, pues se sobreviene la enfermedad porque la sangre y la energía no fluyen de manera adecuada y pues no cumplen todas sus funciones. Entonces, para que nosotros podamos darle tratamiento a la insuficiencia venosa, igual que en todos los tratamientos propios de acupuntura, pues yo necesito entender que no hay una lista de puntos específicos que pueda ocupar para hacer eso. Si hay puntos que me van a ayudar a generar un efecto muy relajante, un efecto muy tonificante en mi paciente, en el que sea. Sin embargo, pues la determinación de los puntos va a depender de la etiología del síndrome de mi paciente. Yo no puedo dar el mismo tratamiento a todos, porque no todos se enfermaron por la misma razón. Entonces, el tratamiento que yo le debe de ir personalizado. Sin embargo, pues tenemos algunos puntos que me pueden ayudar de forma general, como son intestino grueso 11, estómago 36 y pulmón 9. Estos puntos de forma general, pues me van a ayudar a regular la circulación tanto de energía como de sangre. Tengo otros como son, por ejemplo, el dumai 20, vejiga 15, renma 17, pulmón 9, corazón 3, intestino grueso 4, estómago 36 y hígado 3. Estos puntos, pues van enfocados precisamente a trabajar con la circulación de la sangre, con la circulación de la energía. A tonificar la sangre, a tonificar los canales y colaterales de acupuntura, para que pueda volver a funcionar de forma normal. Y obviamente también a romper estancamientos. Si estoy hablando de que la insuficiencia venosa es un estancamiento, pues yo tengo que romper ese estancamiento. Ahora, dentro de la medicina tradicional china, hay otro punto importante para la insuficiencia venosa. Y es el vaso. El vaso, junto con el estómago, en medicina china, son los encargados de generarle una función muy importante en mi cuerpo, que se llama función astringente. Esa función astringente del vaso se va a encargar de que todo, tanto órganos como vísceras, como músculos, sangre, vasos, se mantengan en su lugar. Si yo no tengo una deuda función del vaso, voy a padecer de prolapsos o de pérdidas o de caída. Entonces, cuando mi vaso no está funcionando bien, voy a tener un rendimiento de energía de vaso. Y eso quiere decir que no va a poder cumplir con su función astringente. Yo voy a padecer de prolapsos, caída de cabello, muertos no es muy rápido, no voy a poder desarrollar músculo, diferentes cosas. Entonces, la insuficiencia venosa me dice que mi vaso no está haciendo el trabajo adecuado y no está tonificando a los músculos que necesitan estar fuertes para poder subir la sangre. Y también está fracasando a la hora de mantener los capilares y los vasos sanguíneos cerrados para que la sangre se mantenga adentro. Es por eso que se crea esa parte del estancamiento. Entonces, dentro de la medicina tradicional china, nosotros tratamos de utilizar puntos que me ayuden a trabajar con el vaso. Una persona con problemas de vaso tiende a presentar falta de apetito, distensión abdominal, fatiga, debilidad en las cuatro extremidades. Obviamente, si a esto sumamos la sintomatología de la insuficiencia venosa, pues obviamente más fatiga va a tener, va a tener realidad, pesades en el atón y un bajo, micciones urgentes y frecuentes y sus deposiciones van a ser blancas. La finalidad de la acupuntura para tratar insuficiencia venosa periférica es principalmente ayudarme a tonificar el vaso, ayudarme a que el vaso regrese a su función normal para que pueda trabajar y pueda cumplir con su función de astringente. En medicina china, la insuficiencia venosa es un síndrome de calor, un síndrome de estancamiento y también es un síndrome de prolapso o de caída. Entonces, tengo que restablecer la energía del vaso. Y tengo algunos puntos como redmay 12, estómago 36, vaso 3, vaso 6, vejiga 20, dummay 1, estómago 21, redmay 6, dummay 20 y vejiga 21. Todos estos los van encaminados precisamente a fortalecer el vaso, a tratar el estancamiento de sangre y a tratar de eliminar el estancamiento de energía. Obviamente, junto con esto, nosotros realizamos algunas otras terapias, algunas otras técnicas como son el martillo de siete puntas, por ejemplo, con sangría, con pentosa, esto con la finalidad de ayudar a desinflamar un poco las venas, sacar un poco la sangre que ya está en mal estado. Sin embargo, para poder hacer estas técnicas, pues necesitamos, primero, primero, que la insuficiencia esté en las primeras etapas. Obviamente, yo no voy a hacer esta técnica con una insuficiencia en la cuarta o en la tinta etapa, por el riesgo de infección. Es únicamente en las primeras etapas. Además de eso, pues es importante la ingresa de alimentos, un buen plan alimenticio, ejercicio y en conjunto con el ejercicio, pues el descanso. Y ya enfocado al tipo de etiología que tengan los pacientes, por lo que sea que les haya resultado este síndrome, pues trabajar sobre eso únicamente. Y pues, ya, no sé que de momento es mucha información, pero pues espero que les haya servido, que les haya quedado un poquito claro. De todas maneras, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar aquí. ¡Vamos!